hermanos por internet ahora soy yo el que estoy bien enfermo y ni modo pues todo tiene sus consecuencias voy a tratar de ver hasta donde puedo darles el mensaje y en caso contrario le daré lugar a nuestro hermano Enrique para que él tome lugar en realidad pasé una noche pésima pésima me siento bastante quebrado de mi cuerpo me siento bastante enfermo pero con deseos de poder enseñarles algo hasta donde mi cuerpo resista así que voy a tratar de apurarme un poquito más para poder llevarlos al mensaje de esta mañana no creo que dure mucho me siento bastante mal y espero que ustedes me comprendan por si dejo el púlpito y lo tomará nuestro hermano que ya está avisado de que si eso pasa pues él toma el lugar así que hermanos es un placer saludarlos a todos ustedes estamos con nuestro tema sobre la roca Tesur y vamos a ver hasta donde podemos avanzar en esta hora bendito su nombre vamos a hacer una oración a nuestro Dios y vamos a pedirle que él ponga su mano en su palabra que él ponga su mano en nuestra mente donde podamos comprender la magnitud de la responsabilidad que Dios quiere para nosotros en su palabra y que podamos cumplir también nosotros el mensaje que él nos da para obedecerlo inmediatamente nuestro bendito Dios y Padre eterno quiero darte las gracias mi Dios porque tú nos has permitido caminar Señor en esta senda sabemos que cada día Señor la lucha se acrecienta y crece de una manera sorprendente pero también conocemos Señor más de la gracia tuya para conocerte para honrarte para tenerte en nuestro corazón Señor Dios en este momento gracias bendito Dios y Padre de toda gloria yo te ruego que tú bendigas Señor Dios el corazón la vida de todos y cada uno de nuestros amados hermanos que nos visitan a través de esta página de internet Señor te ruego que pongas en la vida de todos ellos la sabiduría el entendimiento y el conocimiento de tu verdad y de tu palabra gracias Señor Dios por la oportunidad que tú me das de estar aquí ante tu presencia y llevarle a todos mis amados hermanos que por internet tienen el deseo el anhelo de recibir tu verdad y tu palabra te doy gracias Padre y bendigo tu santo nombre mi Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo entregamos a ti Señor nuestro corazón nuestra voluntad y lo ponemos en sumisión y en su gestión delante de ti Padre por Cristo Jesús gracias gracias Señor Dios amén 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 bueno mis hermanos como ya les dije voy a ver hasta donde puedo aguantar mi cuerpo está muy enfermo bastante mal estoy haciendo un esfuerzo y no me estoy quejando solamente quiero que ustedes tomen en consideración el que Dios nos da la oportunidad de tener su palabra en nuestros corazones en nuestras vidas así que aquí estamos listos para estudiar la palabra de nuestro Dios ya les ya les dije si abandono el púlpito será porque en realidad ya no puedo sostenerme de pie así que vamos a comenzar un poquito por donde estábamos caminando am en honor a la verdad no me recuerdo ahorita no me acuerdo en qué punto nos quedamos y habíamos hablado ya sobre el punto número 11 estamos sobre la roca tesur y ustedes recordarán que les había dicho que en este asunto habían 11 conceptos en relación con la vara del nombre que Dios le había dado a Moisés y en esa vara Dios le había dado 11 conceptos y parece que ya estábamos en el onceavo así que solamente de cualquier modo vamos a empezar con el once si de alguna manera se los compartí el domingo pasado vamos a hacerlo de todos modos ahorita a manera de hacer un resumen y poder tomar el hilo de la madeja para poder jalar y ver por donde Dios nos da su hermosa palabra así que vamos a números capítulo 20 libro de números capítulo 20 y vamos a estudiar ahí del 8 al 12 números capítulo 20 versículo 8 al 12 tengo un poquito de preocupación de que con esta con esto que me siento ahorita fue como comencé hace unos dos años con la neumonía y pienso que es lo que va a pasar otra vez conmigo espero que no porque si es eso la vez la vez pasada casi estuve tres meses en cama y espero que el Señor ponga su mano sobre mí porque tengo tengo la sensación de que va a repetir ese mal de neumonía en mi en mi cuerpo y espero que el Señor pues me cubra con su sangre y si no pues sea lo que el quiera verdad sea lo que el quiera pero siento todo 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 todos los síntomas igual cuando me enferme de ese mal de neumonía y Dios quiera poner su gracia en mi vida bien bien mis amados míos vamos a vamos a caminar en números capítulo 20 versículo 8 al 12 y les estaba diciendo a ustedes que el número 11 si es que lo anotaron o no lo anotaron déjenme volvérselos a repetir el número 11 llevó este título les dije en creo que si lo vimos pero ya les dije que vamos a hacer una pequeña reseña en Cádiz el Señor le mandó a Moisés y a Aarón que tomaran la vara aquella serpiente buena como un testimonio de su poder divino que había sacado agua de la roca tesur y en esta ocasión que solo le hablara a la roca creo que si lo vimos verdad si lo vimos pero bueno les dije que íbamos a hacer una pequeña reseña únicamente para poder en este caso pues ahora sí que retomar el punto al que nos quedamos bueno les estaba diciendo que en todo en toda forma y manera como quiera que haya sido lo que les haya yo compartido el domingo pasado el Señor deseaba en este caso que la vara la serpiente buena con su poder divino con esos brotes con esas flores y almendras estuvieran presentes como un testimonio visible para la nueva generación algo que algo que yo puedo mostrarles a ustedes de una manera muy muy en particular es es esa vara puedo casi asegurarles puedo casi decirles que Dios hará un testimonio de esa vara como un testimonio déjenme contar la palabra como un testimonio memorial y por qué digo memorial porque esa vara Dios insertó puso las letras de su nombre como ya se los vine diciendo a ustedes desde un principio y pueden darse cuenta que esa vara va a estar en las manos de todos los sacerdotes mechisedec que van a ir a todos los universos a compartir la palabra que el Señor tiene para ellos y qué es lo que va a hacer una pues también entre muchas otras cosas qué es lo que va a ser una señal que va a servir como señal de que ellos son sacerdotes mechisedec precisamente la vara y yo les he estado diciendo a ustedes que cada quien va a tener su propia vara por así decirlo y esa vara Dios se las ha dado de forma personal a ustedes porque con esto es con la que ustedes han estado haciendo o van a desarrollar toda la vida ministerial que Dios quiere que ustedes desarrollen en la eternidad perfecta y en eternidades futuras esto será trascendental bastante trascendental puedo solamente añadir algunas pequeñas cosas bueno te llevaste sí pero bueno déjala así a ver si si no si no simplemente voy a bajarme del púlpito ya porque si no déjame espérame un poquito a ver gracias entonces esa vara será como un memorial de todas las obras en la que la gente por así decirlo la gente que estará en las creaciones futuras y en las creaciones venideras aquellas doce nuevas creaciones recibirán recibirán esa vara tendrán que llevar esa vara porque esto esto les dará la confianza a estas creaciones a estas generaciones nuevas a venideras como dice la biblia para que ellas ellos puedan tener la confianza y y y esa es la razón por la que Dios proporcionará esa vara para que sirva como el memorial de que ellos hicieron obras perfectas obras admirables y maravillosas para que de esa manera las creaciones nuevas puedan tener confianza en esos sacerdotes además de que los sacerdotes llevarán en su frente en forma de relieve para muchos será un poco grotesco pero la obra va a ser de Dios lo cual no tienen por qué sentirse preocupados pero bueno por algún aspecto estético simplemente Dios hará que sobresalte en su frente a veces uno se puede se puede uno avergonzar de que le salga una verruga o que le salga una arruga en el entorno de sus ojos o cosas como estas y uno anda buscando como pero imagínense que uno va a tener en la frente y en forma de relieve esas cuatro letras para y saben una cosa saben una cosa a veces ustedes se han preguntado fíjense solo solo piensen un momentito un momentito piensen sobre esto que les estoy diciendo y piensen tan solo en que eso puede verse muy antiestético en su rostro en su cara pero déjenme decirles algo no son palabras de consuelo no tengo por qué hacerlo y menos cuando se trata de que el señor imprima en nuestra frente esas cuatro letras del nombre alguna vez se han preguntado a que se refería el señor cuando dijo en la hermosura con la hermosura de tu santidad vísteme oh Jehová Dios o envuélveme en la santidad de tu hermosura si a lo mejor nunca se han puesto a pensar en eso déjenme decirles saben cuál es esa hermosura saben cuál es esa hermosura con la que Dios los va a hermosear con el relieve de esas cuatro letras en su frente bendito su santo nombre y entonces uno no se sentirá un ser horripilante o monstruoso al contrario porque la belleza la hermosura de la santidad del señor brotará de nuestra frente y estas gentes lo verán y además llevaremos en nuestra mano la vara del nombre ese sebáculo es esa vara que también participará de hermosura a todas aquellas naciones si tuviera la fuerza y el tiempo el ánimo si lo tengo pero mi cuerpo está mucho muy enfermo ahorita pero podría darme el tiempo de decirles a ustedes lo que Lucifer hacía con las semillas en el mundo Tebel y la Biblia dice que él era él era el sello de la perfección porque él tenía cuatro dones que Dios le había dado de alguna manera de alguna manera les he hablado déjeme ver si en medio de mi debilidad mi memoria funciona bien les dije que Dios le dio sabiduría belleza ministerio y le dio nueve piedras preciosas la novena la décima él la robó así que fueron diez cosas que Dios le dio a Lucifer entonces con eso él imprimía esa belleza a todas las semillas cuando él se paseaba en la torre de la voluntad del nombre del Señor y esa todos deseábamos estar cerca de Lucero porque él poseía el sello de la hermosura del Señor entonces esto va a ser algo semejante con la esposa o más bien con los sacerdotes mechisedec que sobrepasaron el llamamiento de esposa entonces esto es lo que está sucediendo entonces esto es lo que podemos ver en la palabra del Señor en relación con la vara del nombre y pueden ver gracias y pueden entonces ustedes ver que tan importante es que nosotros tengamos la vara del nombre en nuestro poder en nuestras manos siempre he tratado y yo siento que el Señor va a preparar el camino para que ustedes sigan recibiendo mayor porción de conocimiento sobre esa vara porque esa vara va a ser determinante santos podría a lo mejor hacerles alguna pequeña demostración pero quiero primeramente abrir el panorama con ustedes por eso el Señor le dijo a a Aarón y a Moisés que tuvieran en su mano la vara porque esto iba a causar incluso temor en la nación de Israel porque esta vara era una vara seca acuerden la historia recuerden la historia era una vara que había totalmente muerta por así decirlo entonces todos vinieron y trajeron su vara porque la convocatoria que Dios hizo fue de una manera general fue de una manera general y esto fue lo que hizo que muchos trajeran sus varas y las trajeran al altar pero ustedes recuerdan que hubo algo hubo algo que no vino realmente de Dios en un buen sentido puedo decirles no vino del Señor porque recuerden ustedes Aarón puso su vara y la recargó en el arca del pacto y recargó su vara igual muerta como la de los demás el hecho el hecho de que de que les diga yo a ustedes que Dios no escogió la vara de Aarón ni ungió ni sugirió ni motivó el corazón de Aarón a que a que pusiera su vara sobre recargada en el arca esto no vino esto no vino por decirlo así de Dios porque Dios estaba dejando que cada persona moviera su voluntad así que de alguna manera el Señor dejó que Aarón se acercara y recargara su vara los demás dejaron su vara lejos que indicaba esto de que hayan dejado su vara lejos indicaba que ellos no tenían ningún hambre ningún apetito ningún deseo de ser un sacerdote para Dios entonces por eso fue que les digo Dios no movió el corazón de Aarón Aarón se movió por un vivo deseo de ser lo que él quería ser para Dios de acuerdo al llamamiento ahora no había ninguna diferencia porque todos de alguna manera eran levitas eran de la familia de Levi así que no había una ventaja o desventaja excepto el deseo y es lo mismo que pasa con nosotros amados míos porque según tu deseo según el anhelo y el deseo tuyo por recibir las cosas del Señor es lo que hace que o te acercas más a donde está la presencia del Señor donde puedas envolverte en su en su perfume en su fragancia o donde simple y sencillamente hermano te mantienes apartado alejado claro pensando que de todos modos tú estás bien delante de Dios a lo mejor lo estés como los los demás lo estaban puesto que trajeron sus varas pero no están interesados en recibir un cambio no están interesados en tener un llamamiento el desarrollar una vocación delante de Dios y Dios vio el deseo de Aarón ahora vean por eso es por lo que yo les he estado comentando sobre la vara esa vara si ustedes amados míos están esforzándose por llegar a ser un un hijo manifestado un mayordomo un 144 mil y un sacerdote melchisedec entonces ustedes van a tener que conservar esa vara y no estoy hablando de conservarla y meterla debajo del almud sino que van a tener que tenerla activa mantener esa vara en una actividad y a lo largo del camino que hemos trabajado con lo de la vara les he estado diciendo que es una vara para destruir serpientes para destruir serpientes malas para destruir espíritus dragón y para destruir espíritus shadín y destruir todo lo que se nos presente como me gustaría poder hacer un resumen general desde el primer concepto hasta ahorita con el once para que ustedes vayan viendo y que no pierdan la visión efectivamente para que sirve esa vara cual es la función de esa vara y sin embargo hermanos a través de la palabra a través del mensaje ustedes han recibido cada uno su propia vara pero saben que o bien la han dejado descuidada la han dejado abandonada la han tenido ahí en menosprecio le han restado valor e interés etc y esa vara hermano se seca así que es importante que ustedes vean que su vara esté verdaderamente por así que podríamos decir activa moviéndose fuertemente en el poder y en la gloria del señor bueno les hago este comentario porque es importante porque ustedes van a tener que estar si es que de veras están queriendo llegar hasta lo sumo si van a llegar hasta lo sumo pues van a necesitar esa vara créanmelo la van a necesitar es más por principio de cuentas esa vara van a tener que utilizarla cuando quieran entrar a la nueva ciudad porque no nada más se trata de que ya soy la esposa y ya entro a la nueva ciudad y abran paso porque ya llegué yo les he dicho que la nueva ciudad está rodeada de espíritus dragón y está rodeada de trece gigantes y que vamos a tener que luchar contra ellos no espiritualmente sino carnalmente o sea usted va a decir no entiendo eso de carnalmente no voy a entrar en ese detalle solamente estoy hablando verdades porque usted dice carnal sí porque usted va a tener una carne resucitada una carne nueva un cuerpo glorificado un cuerpo nuevo entonces por eso estoy diciendo una lucha de carne o sea ya no esta carne mortal sino lo han visto ustedes en primera de corintios esto esto mortal va a ser devorado por la inmortalidad entonces esta va a ser la diferencia de nuestra carne en aquel día entonces la batalla no va a ser espiritual como ahorita que a lo mejor no ven pero pueden presentir y pueden sentir la presencia de algo maligno o malvado pero la lucha allá va a ser cuerpo a cuerpo entonces no va a tratarse nada más de que ya estoy aquí ya llegué y donde está el río para ir a meter mis pies en el río del río de la verdad y todo eso como lo dibujan los testigos sin Jehová esa es una tontería lo que ellos hacen con esas pinturas y no me extraña pobre gente ni siquiera tienen el Espíritu Santo como para poder entender lo que Dios quiere hacer o está haciendo así que bueno acuérdense hermanos es muy importante que ustedes pongan y tengan en todo momento esa vara en ustedes así que bueno quiero solamente hacerles una pequeña demostración acerca de todo esto y ustedes van a darse cuenta que se los voy a ilustrar nada más mencionándolo imaginen ustedes adelante está la roca la roca celá resucitada recuerdan ustedes que les hablé sobre como la roca celá salió de dentro de la roca tesur y fue lo que el Señor se molestó tanto que primero golpearon la roca tesur y después golpearon la roca celá entonces ellos cometieron los judíos cometieron el pecado más grande y ustedes dirán bueno no puede generalizar a todos los judíos porque solamente fue en este caso Arón y Moisés si pero vean vean hoy está la fecha la nación de Israel ciegamente y tontamente siguen a Moisés como su líder y tanto que lo escogieron a él tanto 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 que lo escogieron a él para ser su líder y cuando Jesús vino ellos presumieron a Moisés presumieron a Moisés y presumieron todo aquello de una forma irónica por así decirlo cuando vemos a cuando vemos al rico en el Hades en el bueno en el infierno y cuando lo vemos ahí recuerden las palabras de aquel padre Abraham cuando le dice y es irónico pongan atención a lo que les voy a decir el señor el padre Abraham quien estaba ahí en el paraíso y luego él elevó su voz hacia el padre Abraham y le dijo padre Abraham manda a Lázaro al mendigo mándalo para que le hable a mis hermanos tengo cinco hermanos que también van por el mismo camino y van a llegar a donde yo ahorita estoy siendo atormentado entonces el padre Abraham le fíjense bien fíjense las palabras que le dijo tienen a los profetas y tienen a Moisés oyeron eso tienen a los profetas y tienen a Moisés en otras palabras si mi hijo el señor jesucristo que vino con el nombre que sobre todo nombre no lo recibieron entonces recurran a Moisés vayan con Moisés si entienden el sentido de esas palabras si entienden cuando le dice vayan a Moisés en en otras palabras si para ustedes Moisés está por arriba de jesucristo si Moisés está por arriba déjalo así hija porque déjalo así mi amor no no mi amor déjalo así no no tolero ni el agua no tolero nada nada ni he ni he comido desde ayer ni nada me siento muy mal muy mal entonces comprenden lo irónico del asunto comprenden lo irónico lo irónico se trata en que se trata en que les dice bueno para ustedes los judíos es más importante Moisés que Jesús el Cristo entonces vayan con Moisés y aquí aquí hagan de cuenta que el señor le estaba dando una una sugerencia bastante bueno si ustedes quieren no sé cómo sabes algún término pero aquel hombre se quedó tan avergonzado y saben avergonzado en qué en que tuvo 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 muchos años para seguir a Moisés y por qué está en el infierno entiendan eso por qué está en el infierno si ellos hubieran tenido una buena guianza a través de Moisés no estuviera en el infierno en ese momento pero Moisés no tenía la palabra adecuada todavía no venía el mensaje para que pudiera guiar a gente a la presencia de Dios y a una salvación a lo sumo no sé si lo dejo claro miren miren voy a ponerles otros dos ejemplos otros dos ejemplos ya les di el ejemplo de este hombre ya les di el ejemplo de este hombre y qué les dije les dije el señor le dice bueno ve a Moisés ve con Moisés ahora vemos a un joven rico a un joven y miren miren no pierdan detalles cuando leen su Biblia aquel hombre hay una estatura cerca de él no voy a tomar todo pero de alguna manera se los voy a mencionar número uno llegó corriendo esa era una buena señal número dos preguntó otra excelente señal ah hincó una rodilla ahí ya decayó porque no dobló las dos rodillas hincó una rodilla nada más ah y el cuarto punto es el más lamentable se fue triste y decepcionado pero vamos veamos la historia de este joven yo les puedo preguntar conocía él su Biblia o la Torah era estudioso de la Torah o no lo era lo era ¿saben por qué? porque el Señor le dice él le preguntó Señor fíjense en esta pregunta fíjense en esta pregunta Señor ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? me gustaría que checaran ese pasaje porque me llama la atención si dijo reino de los cielos o reino de Dios chequenlo en su Biblia por favor búscalo Samuel por favor y discúlpame hermano Efra te voy a estar haciendo subir y bajar perdóname bueno mientras lo busca alguien solo quiero que me digan ¿cuál reino? preguntó a lo mejor ustedes digan es que no es importante pastor no es importante si dijo reino de Dios o reino de los cielos porque para el caso es lo mismo no no es lo mismo santos escúchenlo no es lo mismo ¿ya lo tienen Samuel? bueno entonces ¿saben qué cosa sucedió ahí? ¿saben qué pasó? este joven está preguntando y ya les dije oigan respóndanme ¿era seguidor y máximo simpatizante de Moisés o no lo era? a ver ¿cómo aprecian eso? ¿cuál es su apreciación? vuelvo a preguntar ese joven rico que le preguntó al señor maestro ¿qué haré para heredar el reino de Dios? ¿qué haré? entonces ¿era seguidor de Moisés? ¿era simpatizante de Moisés? ¿era creyente de Moisés? ¿tenía a Moisés en un alto honor o no? a ver espérame tantito la pregunta entonces ¿cómo ven ustedes? espérame estoy haciendo una pregunta hijo si está bien de lo que me estás diciendo pero respóndame primero mi pregunta ¿era seguidor o no era seguidor de Moisés? era seguidor de Moisés era un seguidor y sin embargo ahora viene lo que tú estás diciendo señor ¿qué haré? ¿acaso le ayudó Moisés? ¿tuvo la instrucción de parte de Moisés? ni siquiera tuvo Moisés lo suficiente en conocimiento y palabra para poder llegar ahora déjenme decirles que me disculpen porque luego hay muchos judíos que me escuchan por internet y a veces me han puesto como chancla por los comentarios que hago o por lo que estoy predicando y decía una vez la hermana Hicks decía no van a convertir a un judío si ustedes van a dar el estudio de las 24 veces que Moisés se equivocó decía la hermana Hicks no van jamás jamás van a convertir a un judío y eso es cierto porque ellos adoran a Moisés son hijos de Moisés además de que tienen dos papás Moisés y Abraham pero ahora déjenme decirles una cosa ¿cómo podrían ellos esperar que Moisés les mostrara el camino al reino si ni él pudo entrar a la tierra prometida? ese es un detalle si hijo Samuel ¿cómo está? dice ¿qué haré para poseer la vida eterna? en otras versiones creo dice el reino del Dios o el reino de los cielos es la que estás leyendo ok bueno ahora déjenme decirles déjenme decirles de cualquier modo no estoy sacándome nada de la manga escúchenme dice ¿qué haré para obtener la vida eterna? déjenme decirles algo y necesitan ustedes responder aunque bueno no hay no hay muchos sabios vida eterna ok ahora fíjate bien en esto fíjense bien ¿quién es el origen de la vida eterna? o sea ¿quién es el origen de la vida eterna? ¿es Jesús o es el Padre? el Padre entonces él estaba buscando la fuente de donde viene la vida eterna en otras palabras el reino de Dios el reino de Dios el reino de los cielos tiene que ver con el Hijo el reino de los cielos tiene que ver con el Hijo pero el reino de Dios tiene que ver con el Padre ahora oigan bien esto oigan bien esto quizás lo único que haga con ustedes es platicarles algunas cosas de la Biblia y a lo mejor no me esfuerzo tanto ahora escuchen bien esto espero se conformen y queden conformes con lo que pueda compartirles a ustedes lo hago con todo mi corazón así que ahora vean esto que es en otras palabras lo que estaba pidiendo este hombre que es lo que estaba pidiendo fíjense la necedad la necedad que siempre ha sido marcada en ellos a lo largo del tiempo que ha transcurrido para la vida del pueblo de Israel ahora escúchenme por favor pónganme atención en el momento que le está diciendo que haré para ayudar la vida eterna les voy a hacer la pregunta a ustedes aunque veo que están muy flojos para responder pero ahora la pregunta es esta bueno la pregunta que les quiero hacer a ustedes como pueden ustedes recibir vida eterna a través de que de quien o como bueno me ayudaría más cuando el dijo yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia ahora el tenía frente a sus ojos a Jesús acaso dobló sus rodillas ante él diciéndole tú eres el que me puede dar la vida eterna o dicho de otra manera tú eres el que me puedes ayudar a llegar al padre no lo hizo me estoy dando a entender me estoy dando a entender entonces en otras palabras él estaba haciendo lo mismo que hizo adán hombre y mujer en el huerto fueron directamente al árbol del padre y despreciaron el árbol de la vida que es Jesús tiene sentido Martín lo que estoy diciendo pese a que me siento muy mal pero Dios controla mi mente para decirles lo que les estoy diciendo bendito su nombre así que de alguna manera él estaba diciéndole a Jesús en tantas palabras mira maestro yo no te necesito a ti pero sé que tú tienes el croquis el diagrama el plano el plano es el sino el plano para yo poder llegar a la vida eterna y el señor simplemente le respondió de la manera correcta están está quedando claro esto o no si no estoy dejándolo claro bueno discúlpenme ya les dije me siento muy mal entonces estoy contento de estarles predicando pero eso eso no sana lo que estoy sintiendo en todo mi cuerpo así que entonces el señor simplemente le dijo fíjense bien oigan eso que has leído en la ley amarás al señor tu Dios de toda tu alma de todo tu espíritu de todo tu cuerpo con estas tres cosas amarás al señor tu Dios y que cosa dijo él entonces señor todo esto lo voy a parafrasear así todo esto lo he aprendido desde la ley de Moisés lo he aprendido desde Moisés pero eso era una teoría como la tuvo también Moisés en su vida nunca Moisés tuvo la práctica como los judíos también ha sido esa su falla así que entonces el señor le dijo bueno está bien tienes mucha riqueza ahora oigan esto oigan esto que han pensado cuando han leído eso que han pensado cuando el señor le dijo tienes mucha riqueza ve y repártela a los pobres y tendrás riqueza en el reino que han pensado cuando han oído cuando han leído esas palabras dice eres rico que han pensado díganme algo ok bueno entonces cuando el dijo todo esto lo he guardado desde mi mocedad se acuerda que lo dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud pero que dijo lo he guardado y aquí la palabra guardar en un sentido indica por un lado de la balanza poner por obra pero por el otro lado indica esconderlo para no ponerlo por práctica entonces el sentido más indicativo aquí de lo que está pasando en esta escena es de que este joven solamente guardó para para hacer caso omiso a los mandamientos del señor aquí tendría que ver algo con aquel que guardó el talento exacto exacto exactamente hijo por eso estoy diciendo por eso estoy diciendo tiene dos dos connotaciones una de ellas es guardar guardar para poner por obra pero el otro lado de la balanza es guardar en el sentido de esconderlo para pasar por alto la instrucción dada así que cuando el señor cuando el le dijo todo esto lo he guardado desde mi mocedad entonces el señor le dijo entonces eres muy rico ahora oigan eso fíjense eres muy rico entonces ve y saca el tesoro de tu corazón saca la riqueza que tú tienes de conocimiento teórico de la riqueza del conocimiento teórico de la palabra ponlo por obra como lo iba a poner por obra evangelizando y compartiendo a los demás repartiendo su tesoro compartiendo el conocimiento de la palabra se supone que ellos son los hijos de la Torah se supone se supone que los judíos son los hijos de la Torah pero en realidad muy distante están ellos de ser los hijos de la Torah porque lo tienen en teoría pero nunca en práctica hasta la fecha hoy en día así que de alguna manera el Señor le estaba diciendo mira tienes tanta palabra almacenada para que la almacenas repártela entre los pobres entre los menesterosos que tienen tanta hambre y sed de la palabra de Dios no acaso el Señor Jesucristo vino con toda la riqueza de la palabra de Dios y que hizo el dijo yo he venido a predicar el evangelio a los pobres así lo dicen Isaías y el evangelio les ha anunciado a los pobres oigan eso tiene que poner todo su atención en lo que están escuchando así que entonces el Señor estaba compartiendo y le dijo al joven hazlo tú también hazlo de la misma manera o sea conocía la palabra conocía la ley conocía todo lo que era inherente a la palabra de Dios pero nunca lo tuvo por práctica así que en todo caso hermanos tener la vara en tu mano es semejante a que el Señor te diga ve y has conocido mi nombre comparte comparte ese nombre que te ha sido dado en tu vara bendito el Señor así que bueno ahora déjenme decirles algo antes de ponerme de pie antes que nada les decía hagan de cuenta que tú vas caminando ¿verdad? y tú eres el que llevas la vara tú eres el que llevas la vara hay ocasiones que la hermana Higgs ha dicho estas palabras en algunos retiros pastorales ella ha dicho como quisieras como quisiera yo tener la seguridad de que ustedes ya no me necesitan a mí que ustedes cada quien voy a ahora voy a usar el término que estamos utilizando cuanto quisiera que ustedes tuvieran su propia vara y no dependieran de la vara mía pero bueno mientras el pueblo recibe su propia vara el líder va adelante el pastor dígase así pero si el pastor que lleva déjenme hacer un pequeño dibujo para que me lo entiendan o a lo mejor bueno déjeme hacer un esfuerzo porque también si me quedo sentado creo que me siento más mal tengo que hacer un pequeño esfuerzo bendito su santo nombre ahora veamos por ejemplo aquí esta es la manera de avanzar es la manera de caminar vamos a dibujar solamente una una rueda y va a ser aquí la roca celá adelante de que creen que va que creen ustedes que va delante de la roca celá que va delante de la roca celá la roca tesur muy bien muy bien creo que están aprendiendo así que aquí tenemos la roca tesur y aquí hay otra persona que lo sigue y en este caso es el líder vamos a decirlo así el líder lleva en sus manos lleva en sus manos la vara con los renuevos va floreciente lleva la vara y detrás del líder van los demás para que puedan continuar en la misma senda y en el mismo camino que lleva el líder pero ahora esto es lo que muchas las veces yo les he comentado a ustedes que ha sucedido con muchos líderes mundiales afortunadamente en esos líderes mundiales no podemos de ninguna manera asociar a la hermana Hicks no podemos asociarla con ellos la hermana Hicks bendito sea Dios ha sido un líder superior a cualquier líder y pese a que la critican por ser mujer y recibe muchas críticas de todo tipo por parte de de hombres cristianos misóginos espirituales una palabra que al hermano Fabián no le gusta cuando yo digo hombres misóginos cristianos o pastores dice eso eso no existe me ha dicho él digo pues para usted no pero para mí sí porque simplemente vayan a esas iglesias de la luz del mundo está llena de lobos rapaces desde la congregación hasta el pastor todos son misóginos porque ven a las mujeres como una basura y eso es eso es terrible delante de Dios Dios siempre ha buscado honrar a la mujer por encima del hombre porque la mujer es la parte divina la mujer es divina y la mujer tiene esa naturaleza divina porque la mujer nunca fue creada mientras que el hombre fue creado la mujer viene del ámbito divino de Dios ella vino de ese lugar así que los hombres por eso tienen tanta tanta misoginia contra las damas contra las mujeres verdad y yo trato también de buscar la manera de no tomar esa actitud con las damas eso solamente lo hacen los de la luz del mundo y no sé cuántas otras denominaciones lo hagan pero hermanos no podemos pensar que la hermana Higgs está entre el montón de líderes la hermana Higgs es algo excepcional es algo especial y vuelvo a repetirles lo que voy a decirles aquí es lo mismo que pasaría con la hermana Higgs oigan bien esto fíjense estoy haciendo solo un ejemplo muchos líderes aquí voy a escribir la palabra líder porque es importante que lo vean este líder puede llevar su vara adelante lleva su vara y mientras dos cosas sucedan mientras bueno mientras dos cosas sucedan en la vida del líder o dejen de suceder de ahí va a depender todo un rollo de cosas el líder el líder jamás debe dejar su vara y siempre y siempre debe debe de en las noches venir y recargar su vara en el arca del pacto y en las mañanas volver a tomarla y cuando la tome en las mañanas como va a estar esa vara fuerte díganlo sin temor ya reverdecida su vara va a estar reverdecida quiere decir que es la autorización y la cobertura que Dios está dándole a ese líder para continuar su vida ministerial así que número uno nunca dejar su vara que se seque nunca nunca dejen que su vara se seque y se lo estoy diciendo a ustedes también número dos número dos nunca dejar de seguir a la roca celá porque la roca celá no tiene a quien seguir más que a la roca tesur de donde salió santos lo estoy dejando claro y eso es lo que ha pasado con la mayor parte de los pastores y líderes se han enamorado tanto del ministerio se han enamorado tanto de la congregación que si alguien que si un congregante busca un una mejor palabra en otro lugar el el predicador le maldice lo maldice lo condena y todo aquello porque ya no ama ni su vara ni ama la roca celá a la que debe estar siguiendo así que de alguna manera hay tantas fallas que como pastores estamos en la tablita expuestos a un mundo de de situaciones que podemos caer así que de alguna manera esto es lo que ha pasado con muchos líderes se han desviado primero han cambiado su vara por dinero por dólares por lo que sea han cambiado su vara y al dejar la vara hermano en lugar de que por las noches al descansar reposen su vara sobre la roca celá ahora oigan eso tienen que recargar su tienen que recargar su vara sobre la roca celá para que ellos reciban el poder en la autoridad divina del hijo de dios para continuar un sano un sano ministerio pero recuerden si ellos también se alejan si quieren conservar la vara si quieren conservar la vara sin seguir la roca celá eso también va a estar fatal y se lo voy a decir en esta forma por decir por decir aquellos judíos vagabundos que vieron al apóstol pablo que estaba haciendo milagros bueno estaba haciendo operación de milagros mediante el glorioso y poderoso nombre de jesucristo ustedes recordarán que entre ellos dijeron wow hay mucho poder en ese nombre ah nosotros también podemos hacerlo así que miren tomaron la vara tomaron la vara quisieron creyeron que iban a poder tomar la vara porque no funcionó para ellos porque no funcionó para ellos la verdad o la respuesta que les estoy pidiendo está en su propia biblia si es que quieren encontrar la respuesta así que ahora vean ellos dijeron te reprendemos en el nombre de jesús el que pablo no nosotros pongan atención en eso te reprendemos en el nombre de jesús el que pablo pero nosotros no tenemos nada que ver con ese yeshua jamás porque ese yeshua jamás no es nuestro yeshua nosotros estamos esperando al nuestro vieron eso o sea tomaron la vara pero sin pararse sobre la roca se la y eso nunca les va a funcionar espero que tenga sentido así que esto fue lo que sucedió con ellos entonces ahora véanlo aquí ustedes tienen que si son líderes y ese líder no meramente tiene que ser un pastor de una iglesia ese líder muchas veces ves el esposo del hogar y cuando el esposo del hogar no toma ese liderazgo que pasa entonces entonces debe de tomarlo la esposa así que la mujer en el hogar tiene un ministerio específico así que nunca piensen ustedes hermanas estoy hablando a las mujeres estoy hablando a las mujeres les estoy diciendo nunca piensen que ustedes pueden estar exentas o que ustedes están exentas de tomar un liderazgo nunca piensen eso ustedes tienen un liderazgo mayormente cuando el marido por el x o z motivo o causa circunstancia no toma su responsabilidad entonces queda la esposa para tomar el liderazgo así que lo que estoy diciendo no solamente amados míos no solamente es para los hombres es también para las mujeres ustedes pueden decir mujercitas pueden decir pues que bueno que yo soy mujer y que bueno que yo no tengo esa responsabilidad no la tienes y está respaldada por el señor en tu vida cuando tu marido no toma el lugar de sacerdote tú lo tomas así que el consejo de seguir teniendo en tu mano la vara y de estar sobre la roca celá este es los puntos fundamentales o importantes lo estoy dejando claro si así que entonces mis hermanos miren son cosas son cosas que si yo les pido a ustedes que reflexionen sobre la vida de moisés ustedes van a encontrar ahí otro aspecto cuál es ese otro aspecto miren por ejemplo moisés alegó delante de dios no poder cumplir con el ministerio que dios le había encomendado y que fue lo que hizo moisés en este caso moisés había recibido de parte del señor la sanidad en su corazón recuérdenlo el señor le dijo mete tu mano y luego mírala al meter su mano en su seno cuando moisés sacó su mano estaba leprosa dando a entender que su corazón también estaba lleno de lepra y el señor lo sanó le dijo vuelve a meter tu mano y cuando la sacó su mano estaba limpia entonces el señor le sanó la lepra que había en él luego recuerden que le dijo que tienes en tu mano tengo una vara entonces el señor le dio esa vara y le puso el nombre a esa vara ahora recuerden quien le había dado probablemente en un momento determinado quien le había dado esa vara a moisés se la dio faraón y dice que faraón le dijo aquí está tu vara con la cual vas a gobernar les serpientes y escorpiones en el desierto y él dijo él lo dijo pero este hombre jamás sabía que estaba hablando proféticamente porque entonces cuando Dios puso el nombre en esa vara efectivamente Moisés tuvo poder sobre serpientes y escorpiones del desierto que tiene que ver con demonios o espíritus prehistóricos así que entonces de alguna manera esto fue profético pero entonces cuando el señor puso el nombre en la vara recuerdan que le dijo ve ahora a faraón y muéstrate a él y esto y esto y esto pero recuerdan que Moisés desde ahí desobedeció a Dios porque fue y le dijo a su hermano Aarón dice el señor Dios que aquí está la vara que te la entrega a ti y que vayas y hables palabra de Jehová ante faraón y esto le disgustó mucho a Dios en otras palabras ustedes no saben lo grave en serio escuchenme no saben lo grave del problema y del asunto en que ustedes se meten delante de Dios cuando no ejercen su papel funcional como sacerdotes y se lo delegan a la esposa ahora estoy hablando de quien se deshace despreciativamente de quien abandona y desprecia arrojando el ministerio y delegándoselo a la a la pues en este caso como Moisés lo hizo con Aarón Aarón tomó el poder la vara y todo aquello y por eso la Biblia dice y dijo Jehová Dios y dijo Jehová Dios a Moisés le dijo Jehová a Moisés Moisés habla a Aarón y que Aarón hable al pueblo porque porque Dios de todas maneras había escogido a Moisés para que recibiera la palabra pero él nunca la quiso pero él era el conducto eso Dios nunca lo iba a dejar de hacer porque Dios no puede ser burlado hay tanto que puedo decirles probablemente sobre este punto pero entonces que fue lo que sucedió pasó que entonces lo que nos sucede a nosotros como esposos es de que si no ejercemos nuestro pastorado nuestro sacerdocio no digo en una iglesia no digo en un púlpito lo digo en el hogar en la familia si el marido no ejerce el pastorado o el sacerdocio que Dios le ha dicho que ejerza miren bien esto no sabe el grave problema en que se mete ese marido no lo sabe en realidad porque esto lo va a pagar muy caro delante de Dios esos esposos que abandonan a su mujer o la tienen en menosprecio y a los hijos o al hogar lo que sea o como quiera que sea esos maridos van a pagar muy caro muy caro van a pagar ¿por qué? porque están despreciando un sacerdocio pero la mujer va a ser exaltada si con humildad y resignación silenciosa acepta ese cargo de ser ella el sacerdote del hogar estoy dejando claro esto y quien va a recibir obviamente toda la bendición y toda la gracia pues va a ser la mujer la mujer va a ser ampliamente respaldada bendecida por Dios cuando ella tome el lugar del líder siempre y cuando ¿qué? siempre y cuando déjeme añadir este pequeño adicional adicional a esto siempre y cuando la mujer o el líder según el caso nunca deje de caminar sobre la roca Selá si la mujer deja de caminar siguiendo a la roca Selá va a tener el mismo fin y misma perdición que tuvo su marido al haber abandonado su sacerdocio en el hogar lo estoy dejando claro hermanos así que hay muchas cosas o circunstancias que pueden que pueden orillar a un hombre probablemente a otras cosas pero bueno ese es otro asunto no vamos a tocar así que hermanos es bien es bien tremendo el que una mujer tenga que trabajar como padre y madre ¿verdad? para Dios es admirable que una mujer tome el papel de padre y madre para Dios esto es esto es algo que Dios bendecirá mucho a esa mujer y traerá gran maldición para aquel varón o hombre o esposo como le quieran decir que abandonó su labor o su trabajo así que entonces hermanos Moisés y Aarón desobedecieron al Señor y dieron a la roca se la ha resucitada en lugar de hablarle como debió de haber sido y creo que les dije algunas cosas que ustedes iban a notar que iban a apuntar pero no sé si lo anotaron les dije les voy a dar cinco cinco puntos cinco puntos de lo de lo que ellos hicieron al haber fallado con el Señor y en lugar de haberle en este caso hermanos en lugar de haberle hablado a la roca la golpearon entonces creo que yo les dije que les iba a dar algunos conceptos acerca de cuál fue el resultado finalmente después de todo lo que pasó ahí entonces vean ustedes mis hermanos si no los anotaron o no se los di entonces déjenme dárselos para que ustedes puedan tener conciencia ahora escúchenme puedan tener conciencia de la gravedad del asunto cuando ellos cuando ellos desobedecieron al Señor en la en la instrucción precisa que el Señor les había dado cuál fue el resultado déjenme decirles el resultado fue este primer punto no espero que lo anoten porque veo que están muy atentos pero voy a decirlo en la manera de que lo puedan anotar destruyeron el cuadro de verdad del Señor destruyeron el cuadro de verdad del Señor tan solo hermanos estos cinco puntos que vamos a ver aquí bueno luego necesito estar sentado pero luego necesito estar de pie pero bueno a lo mejor alguien de ustedes está orando por mí para que la palabra pueda llegar a su culminación si alguien lo está haciendo lo agradezco a lo mejor alguien de internet lo está haciendo porque tiene necesidad de la palabra le doy gracias a Dios por quien sea que lo esté haciendo gracias a Dios ahora por favor escúchenme un poquito más y pongan atención en este punto miren los puntos que voy a mencionar ahorita se los voy a no a dictar los voy a mencionar son puntos muy interesantes porque vuelvo a recalcar cualquier marido cualquier marido sea cristiano o no sea cristiano el resultado siempre va a ser del mismo la responsabilidad que Dios ha puesto sobre esa persona es la misma así que a lo mejor algún inconverso diga pues que bueno que yo no estoy mezclado en todas esas cosas no de todas maneras estás mezclado y no por tu voluntad sino por voluntad de Dios así que entonces déjenme mostrarles el asunto esta responsabilidad hermano de abandonar el sacerdocio menospreciando a los hijos menospreciando a la esposa vejándola estoy hablando de vejar no dejar vejándola es decir abusar de ella en todos los sentidos y expresiones y menospreciarla y tantas cosas como estas hermano esto acarrea las consecuencias en la vida de esa persona como hombre o como esposo estoy hablando cuando las cosas hermano no tengo tiempo de entrar en detalles pero bueno yo yo pienso que estoy hablando con gente que está entendiendo lo que estoy diciendo ahora el punto es este el primero que les dije destruyen el cuadro de verdad del Señor cuando el marido no ora no ayuna no diezma no va a la iglesia no ve la no es una talaya para su hogar y para su familia ese esposo ese esposo está destruyendo el cuadro de verdad del Señor y ustedes saben perfectamente cuál es el cuadro de verdad del Señor cuando el esposo no se da a la tarea ya lo dije de orar de diezmar de ofrendar de 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 vivir una vida devocional en el estudio de la palabra de Dios y en una vida devocional con Dios meditar y platicar y platicar con Dios cuando no vela por su esposa por sus hijos entonces ese esposo está destruyendo el cuadro de la verdad y saben ahí esto saben esto lo graba lo 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 pueden ver lo lo grave del asunto que es esto y saben que esto es el peor asesinato o el peor asesino que pueda haber en el mundo el que hace eso es semejante al suicida no homicida pero vienen los dos cargos de 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 falla o pecado homicidio y suicidio porque está asesinando las cuatro letras del nombre tan solo vean eso y la segunda cosa destruyeron a 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 fueron culpables de que destruyeron los brotes flores renuevos y almendras encontrados en la vara serpiente buena vieron eso a segundo a el segundo destruyeron los brotes flores renuevos y almendras encontradas en la vara serpiente buena déjenme mostrarles ahí algo importante sobre esto esto es muy interesante también por el otro lado miren a que equivale este segundo punto quiero que lo vean por favor quiero que lo vean podría tomarme el tiempo ya que estoy en una condición de estar por así que descansado según yo relajado podría tomarme el tiempo de hacerles algunas ilustraciones lo voy a hacer aunque sea verbalmente verbalmente a lo mejor utilizo a tres personas que me quieran ayudar aquí nada más para que pueda darles a entender esto que voy a decirles necesito tres personas hagan un ladito esta cosa voy a bajar yo si no me bajo yo si no me quieren ayudar no lo hagan lo puedo hacer yo aunque me pueda caer pero no importa ahora vamos a pensar armado que es de camisa azul con todo el respeto que Dios merece bueno tú te pusiste en medio y yo y bueno ni modo pero podrías cambiar por ser de tamaño tú Samuel cámbiate donde está Armando tú allá donde estaba Samuel estoy tratando intencionalmente de usar un bueno está bien así está un poquito Samuel bueno son dos Samuel ahora que hago con dos Samuel bueno y tenemos Armando en medio a lo mejor es por su cabello abultado que lo hace ver más alto que Armando como quiera que sea ahora déjenme mostrarles este ejemplo porque es muy importante santos escúchenme y tiene que ver con el segundo punto y esto es algo que si de veras lo captan ustedes si de veras lo captan si de veras lo asimilan se van a sorprender se van a sorprender ahora vamos a darle su lugar a cada quien Samuel representa a Samuel representa al padre con todo el respeto que el padre merece y luego el otro Samuel va a representar al hijo y Armando va a representar a Leviatán entonces ahora el padre tenía que dar sus renuevos sus pimpollos siendo él el árbol de la vida perdón el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal están oyendo eso o sea el padre es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal entonces él pone su brazo por decirlo así sobre el hombro de Leviatán y luego Samuel el otro Samuel representa el árbol de la vida ¿vieron eso? el árbol de la vida que es el Señor Jesucristo él pone también su brazo sobre Leviatán y Leviatán ¿qué creen? Leviatán empieza oigan esto Leviatán empieza a a recibir brotes renuevos pimpollos de parte del padre como también de parte del hijo ¿oyen eso? así que en el menor tiempo posible o el mayor que haya sido como quiera que haya sido Leviatán era un árbol generoso frondoso oigan lleno lleno de brotes renuevos pimpollos almendros y se le podía ver a Leviatán en una forma tan hermosisísísísima destellando el reflejo de la gloria del padre y la gloria del hijo entonces no le fue difícil a él engañar a padre maldad a madre maldad y a Badón porque el padre tenía su mano sobre su hombro y el hijo sobre su otro hombro así que en otra forma y manera escuchen esto Leviatán se convirtió en qué cosa en un árbol en un árbol Leviatán se convirtió en un frondoso admirable y maravilloso árbol lleno de frutos del padre y del hijo oye o están oyendo eso así que cuando vemos cuando vemos él era ya un árbol además Dios le permitió a él ser ese árbol o sea ser un árbol maravilloso verdad y le dio un árbol en donde él pudiera alimentarse ahora vean ustedes el resultado de acuerdo al segundo punto alguien lo anotó alguien lo anotó para que me lo repita fuerte fuerte destruyeron eso ahora déjenme terminar de explicarles qué pasó con Leviatán déjenme explicar qué pasó con él qué pasó entonces con Leviatán cuando él aceptó la maldad y condujo a todos los Shadim hacia la maldad él permitió oigan esto él permitió que los mismos Shadim o él mismo en otra en otra forma también empezó a arrastrarse en el árbol en el árbol en el árbol de vida y árbol del padre de donde él se alimentaba oigan bien esto y se mantenía produciendo brotes nuevos y renuevos y pimpollos nuevos y permitió que estos Shadim y él mismo se arrastraran en las ramas de ese árbol forondoso y al arrastrarse empezaron a arrancar los brotes los renuevos los pimpollos que habían en ese árbol hasta dejarlo en un palo seco y él con su piel escamosa empezó a pasar por ese árbol hasta dejarlo totalmente liso le quitó la corteza le quitó la vida y lo convirtió en un árbol seco que viene a ser también un sinónimo del árbol de la muerte ahora ¿quedó entendido lo que estoy diciendo? sí en otras palabras él nunca jamás estuvo dispuesto a aceptar esos renuevos esos brotes esos pimpollos a veces a veces también nosotros hacemos lo mismo santos cuando no aceptamos de parte de nuestro Dios el que él esté haciendo nuevas obras en nuestra vida cuando él está haciendo obras nuevas en nosotros rápidamente destruimos esas obras nuevas para defender por así decirlo nuestras propias necedades y terquedades y tantas cosas entonces lejos de tomar ese árbol como un árbol de fuente de vida y sabiduría lo tomamos como un árbol dañino para nosotros Leviatán nos hace pensar que es un árbol dañino y esto fue lo que entonces Dios cuando vio que él hizo esto ambos quitaron su brazo del hombro ambos retiraron su brazo del hombro y dejaron de proveerle es el mismo cuadro que tenemos aquí si nosotros dejamos la roca y dejamos la vara ¿quedó entendido? gracias hijos gracias así que santos en esto en que ahora entendiendo un poco mejor el concepto ¿en que nos volvemos? ¿en que nos convertimos? ¿en que nos transformamos? cuando soltamos la vara y dejamos de pararnos sobre la roca ¿en que nos convertimos? en un tronco seco en un árbol seco exactamente bueno espero que esté teniendo sentido vamos a ver el siguiente en el siguiente punto vemos que fue lo que pasó no santificaron el nombre tetragrama no santificaron el nombre tetragrama no santificaron el nombre tetragrama santo del señor y a su roca tesur y a su roca tesur bueno creo que esto se explica por sí mismo el siguiente el número cuatro lo copiaron bien bien deshonraron a la palabra de sabiduría del señor deshonraron a la palabra de sabiduría del señor coma el propósito de su voluntad y a su plan maestro alguien puede alguien puede decirme cómo podemos deshonrar como lo vimos en el punto número tres o cómo podemos dejar de santificar el nombre del señor cómo podemos nosotros dejar de de santificar su nombre y cómo lo deshonramos simplemente hermanos cuando traemos deshonra al nombre del señor y a su plan maestro no haciendo o sea haciendo eso perdón haciendo eso deshonrando el nombre en la sabiduría y su plan maestro es como nosotros no santificamos dejamos de santificar el glorioso nombre del señor y número cinco por último número cinco por último perdieron perdieron el privilegio de entrar a la tierra de canaán vieron eso a final de cuentas perdieron su salvación perdieron su salvación amados yo solo pienso que hay tantas cosas que necesita uno trabajar en el ámbito de la palabra de Dios para buscar verdaderamente el sano y santo propósito de Dios de poder estar en donde Dios quiere que lleguemos miren miren el señor le mandó a Moisés que levantara la vara ustedes recuerdan que levantaran esa vara y que esa vara es la serpiente buena que la levantara como un testimonio divino y poderoso de su fidelidad en darle al momento que Dios les dio el agua de la roca tesur durante cuarenta años y como un testimonio divino y poderoso de que también les daría a ellos agua entonces tan solo al hablarle Moisés a la roca se la ha resucitada ellos hubieran recibido esas aguas de bendición pero vean ustedes el señor se lo dijo claramente cual era el trabajo que tenían que hacer de modo que entonces ahora tienen que ver ustedes en lugar de todo eso en lugar de aquello y en en un grande enojo oigan eso y en un grande enojo Moisés le habló a la gente Moisés le habló a la gente e hirió a la roca se la ha resucitada es decir él volteó hacia este lado volteó ahora oigan esto vean el dibujo vean el dibujo él estaba mirando hacia donde hacia la roca ahora oigan esto quien venía detrás de él el pueblo la gente pero que cosa hizo él volteó a mirar a la gente saben por qué mucha gente anda caída y anda desvalida y anda como un murciélago sin poder mirar fuera del camino del señor saben por qué porque precisamente al momento que Moisés volteó para hablarle a la gente apartó su vista de la roca oigan eso lo están oyendo apartó su vista de la roca y al momento que apartó su vista de la roca perdió la percepción de la realidad y esto provocó un grande enojo en él un grande enojo él esperaba a ver en la gente la gloria de dios pero sobre quien había dado dios la gloria la gloria la había dado sobre él no sobre la gente pero entonces él no miró y empezó a hablarle a la gente y empezó a verlos esto es muy interesante escuchenme empezó a verlos en su forma dígase original espero que tenga sentido esto pero no lo he terminado escuchenme cuando él cuando él se acuerdan se acuerdan que les hablé del ojo reptiliano y del ojo de la cruz y se acuerdan que les dije que cuando ustedes vean a toda la gente mediante la imagen y la estatura de la cruz siempre van a ver con amor a toda la gente se acuerdan que les dije siempre van a ver con amor a toda la gente mientras ustedes no saquen esa estatura de la niña de sus ojos para ver a todas las criaturas mientras no la saquen ustedes siempre van a ver a la gente con ese amor con esa misericordia etcétera etcétera pero cuando ustedes quitan esa estatura de su pupila y meten el ojo reptiliano ustedes van a odiar aún a la gente que los ama aún a la gente que te da su amor y su cariño y su aprecio vas a sentir grande odio por él o por ella y es exactamente lo mismo Moisés se apartó de la roca y miró a la gente y al mirar a la gente ¿por qué les habló como les habló? ¿cómo les habló? gente rebelde gente necia y un mundo de cosas ahora él tenía razón el decirle así a esa gente sí porque así eran sí porque así eran pero no Dios pero Dios no lo había puesto por juez Dios no le dijo tú vas a ser juez sobre ellos él les dijo el Señor tú guía a esta gente guíalos a la tierra prometida no que los condenes no que los juzgues no que los critiques me están poniendo atención no se me despeguen en un momento dado tengo sustento por ustedes que están interesados en la palabra aleluya pero si le pierden interés también caigo con ustedes y mi enfermedad se acrecienta entonces ahora escúchenme vuelvo a repetirles cuando él miró a la gente los miró tal cual era porque ya no estaba mirando a la roca y miró a la gente con toda su fealdad vicisitudes y defectos y tantas cosas y le causó tanto enojo tanto enojo que golpeó la roca ¿cuánta gente hay que se va de la iglesia porque ve a la gente con el ojo reptiliano y se van de la iglesia y empiezan hasta a enojarse con Dios terminan enojándose con Dios pero yo debo de entender en mis adentros que ni tú ni yo somos perfectos que nadie somos perfectos y que debo y que todos debemos vernos bajo la lente de la cruz del calvario y mientras yo los vea a ustedes con la pupila donde está la estatura de la cruz del señor siempre tendré tendré el amor la pasión la entrega para darles el mensaje para darles la palabra para que ustedes escuchen y reciban ese mensaje bendito el nombre del señor y es lo mismo que ha hecho todo el tiempo la hermana Hicks la hermana Hicks cuando ha exhortado a la iglesia o los los ha regañado o exhortado como quieran decirlo les ha dicho saben que ustedes apestan saben que ustedes hieden delante de Dios saben ustedes que tienen cansada el alma de Dios y la tienen harta verdad y dice pero yo no vine aquí para condenar yo he venido a darles la palabra y lo voy a seguir haciendo así yo seguiré dando la palabra y yo espero yo espero hacer exactamente lo mismo que mi madre espiritual y lo he demostrado les doy la palabra vengan o no vengan le pongan amor o no le pongan amor porque tengo que mirarlos como Dios quiere mirarlos siempre a ustedes menesterosos necesitados del amor necesitados del camino que se les señale para llegar a su jornada final así que la misma forma pero cuando nosotros perdemos la vista escuchenlo cuando perdemos la vista entonces vemos a la gente con todos su desnudez tal y como son y eso no es conveniente para nadie amados míos no es conveniente yo quiero verlos a ustedes todo el tiempo vestidos de la gloria de Dios yo quiero verlos todo el tiempo vestidos con esa gloria y si Dios me da un poco de gloria voy a compartírselas a ustedes para que también todos estemos vestidos así que a final de cuentas que pasó ellos perdieron el privilegio de entrar a la tierra de Canaán así que entonces mis hermanos déjenme decirles el Señor Dios déjenme decirles no tiene pecadores preferidos permitiéndoles pasar por alto sus leyes o directivas somos castigados por aquello con lo que pecamos y Moisés pecó al desfigurar oigan eso al desfigurar dos veces a la vara y a la roca se la vieron eso Moisés continuamente se quejó de que la gente no le creería y por lo tanto lo rechazarían como su líder para que él pudiera guiarlos a la tierra prometida cuando todo el tiempo Moisés mismo no creyó y aceptó la palabra de sabiduría de Dios y sus mandamientos para él oyeron lo que dije o no pusieron la atención Dios le había dado a Moisés la promesa de llevar a ese pueblo a la tierra prometida y Moisés siempre le dijo a Dios tú crees que me van a creer todas las palabras que yo les hable tú crees que ellos se inclinarán ante mí ante las palabras que yo les dé nadie me va a creer Señor pero mira tú dices que se las diga yo se las voy a decir y ese es un mal predicador el mal predicador que solamente predica por compromiso delante de Dios y no por amor el predicador que dice bueno siéntense abran sus Biblias en tal lugar ahorita podría yo estar en el cine en la matiné podría yo andar en el mar echándome una nadadita pero bueno tengo que cumplir con mi trabajo ese predicador no sirve así que de alguna manera el Señor le dijo mira tú vas a llevar a este pueblo y Moisés le dice ¿y tú crees que van a creer en mí? ¿tú crees que van a creer las palabras que tú me estás diciendo? pero ¿saben dónde les dije que pusieran toda su atención y creo que perdieron el punto? es que ni él mismo le creía a Dios vean los cuatro puntos los cinco puntos que les mostré ¿cómo voy a creer que ustedes puedan creer en lo que yo les estoy diciendo? ¿cómo pueden ustedes creer si yo soy un pastor chismoso mentiroso argüendero que para todo uso mentiras ¿cómo pueden creer? y ustedes tendrían toda la razón de decir aprieto el botón para que pum voto a este pastor Daniel a la basura hay tantos pastores por todos lados que me pueden enseñar la palabra ¿por qué de seguir a un pastor mentiroso? pero él nunca pensó en eso él claro por eso les digo que Moisés jamás casó la teoría con la práctica jamás lo hizo así que miren hay otros ejemplos de la resistencia de Moisés a los mandamientos de Dios no se los voy a dictar porque si están largos son cuatro mandamientos o ejemplos perdón cuatro ejemplos de la resistencia que Moisés presentó a los mandamientos de Dios solo lo voy a dictar despacio pero no con el afán de que lo copien de alguna manera está un poquito largo ahora vean aquí número uno cuando la presencia divina del fuego de Dios se le apareció en la zarza ardiente el Señor le mandó a Moisés que se quitara los zapatos porque la tierra era santa al haber sido santificado por su presencia pero Moisés nunca jamás se quitó sus zapatos ¿vieron eso? número dos discúlpenme no lo estoy diciendo para que lo copien me tardaría un poco más número dos cuando el Señor le dijo a Moisés que no sanaría su boca tartamudeante porque había escogido usar su boca así haciendo un milagro cada vez que la abriera entonces haciendo que de esta manera su boca fuera como lluvia de bendición cayendo de lo alto Moisés replicó en pocas palabras no voy a hacerlo manda a otro para que sea mi boca y el Señor se enojó ¿oyen eso? ¿lo entendieron o no? el Señor le dijo a Moisés yo voy a ¿qué cosa le dijo Moisés? mira Señor yo soy tartamudo y tengo una tartamudez pero de aquellas que no puedo ni siquiera darme a entender así que mira Señor manda otro el Señor le dijo pon tu boca así como ya te sané el corazón de lepra ahora deja que yo toque tu boca deja que toque tu boca yo la voy a sanar de tartamudez y el Señor dijo no lo hagas mejor pon otra persona que sea mi boca por eso él tomó él escogió o sea Moisés escogió a Aarón a su hermano Aarón y le dijo tú vas a hacer mi boca y eso nunca le dijo Dios que hiciera Dios se enojó número tres este sí está más largo una vez más en el desierto cuando la mayoría de los adultos israelitas odiaron oigan eso odiaron el maná y lo blasfemaron diciendo que era pan insuficiente o pan ligero Moisés también se enojó de que Dios lo había afligido al poner toda la carga de la gente sobre sus hombros por lo tanto no podía llevarlos porque era una carga demasiado pesada para él por eso el señor tomó a 70 ancianos que se encontraban fuera del campo que tremendo es esto y a dos hombres que se encontraban dentro del campo y tomó de su espíritu que había puesto en Moisés ahora oigan esto wow esto es lo que más me deja cuadrado y tomó del espíritu que había sobre Moisés miren tomó del espíritu que había sobre Moisés poniéndolo en esos 72 hombres esto prueba que Moisés tenía la medida necesaria del espíritu del señor para poder llevar la carga contrariamente el espíritu de Dios no es y nunca debe de ser para nadie una carga de aflicción no sé si encuentran la moraleja en este punto él dijo ¿por qué pone sobre mí que soy débil que soy un tonto nunca se digan a ustedes tontos nunca se atrevan a autonombrarse tontos o estúpidos nunca se atrevan a hacerlo porque ustedes estarán profetizando a ustedes mismos entonces hermanos él dijo ¿por qué pones todo esto sobre mí si sabes que yo no puedo? les hago una pregunta a ver si están entendiendo la moraleja ¿cuánta fuerza tenía Moisés? ¿cuánta fuerza tenía Moisés? dice la Biblia por principio de cuentas que Dios no puede poner una carga que no podamos llevar pero en este caso si Dios puso sobre los hombros de Moisés por así decirlo si Dios puso sobre Moisés la carga oiganme bien de más de un millón de gente sobre sus hombros ¿cuánta resistencia entonces Moisés tenía? ¿cuál es lo suficiente? dígame una cantidad la de un millón de gentes bueno a ver háblenme díganme algo no me dices nada yo creo que ustedes no ponen atención a la palabra a veces me desesperan dice que el señor encontró 70 hombres fuera del campo y dos dentro del campo lo cual suman 72 hombres ¿cuánta fuerza tenía Moisés? entonces ¿para qué le andan muriendo tres pies al gato si saben que tiene ocho patas? ah no verán nada más tiene cuatro entonces Dios había puesto esa cantidad si así que de alguna manera Dios sabía lo que estaba haciendo y estaba poniendo una carga que él podía llevar así que el señor le dijo no digas que estoy cargándote en la mano porque puedes llevar esa carga así que déjenme decirles cuánta carga es la que Dios ha puesto sobre ustedes no creo que lo sepan pero estoy tentándolos cuánta carga es la que Dios ha puesto sobre ustedes se los voy a decir pero aún así no es la respuesta que quiero pero les voy a ayudar cuánta es cuál es la carga que Dios ha puesto Jesús dijo si alguno quiere venir en pos de mí niegue a sí mismo tome su cruz y sígame así que cuánta carga llevan ustedes si me dicen la cruz aunque ya estoy casi cayéndome voy a darles un mazapanazo pero ya les dije que no la saben a menos que ustedes estudien se supone que la cruz que fue puesta sobre los hombros de Jesús sobre su espalda pesaba cien kilos y ustedes pueden decir cien kilos eso no es nada pero esa es la carga que Dios ha puesto sobre ustedes y el número cien es un número de la medida del tabernáculo entonces es un número santo bueno por último el número cuatro bueno pero saben que hay aquí saben que me queda me queda asombrado aquí que Dios tomó del espíritu que había puesto sobre Moisés y lo repartió a 72 hombres que les deja saber eso santos que les deja saber eso para mí una cosa muy buena sería sería que alguien me dijera hermano compártame de la gloria que Dios le ha dado y yo lo hago saben cómo si lo hago dándoles la palabra todos los días estoy compartiéndoles de la gloria que Dios pone sobre mí así que no digan que no lo hago bueno que fue la pregunta miren hasta la pregunta se olvidó que barbaridad si estuvieran ustedes en mi cuero si estuvieran en mi cuero porque ya soy un cuero viejo yo no sé qué harían ustedes tan más jóvenes que yo y miren no puedo creerlo simplemente no puedo creerlo bueno respondanme si no ya me voy entonces ya me voy la cuestión es de que ustedes pueden darse cuenta mis hermanos que el señor si tú no ejerces si tú no ejerces el ministerio que Dios te ha dado sea cualquiera Dios te lo va a quitar y se lo va a dar a otro así de sencillo ya para que no se estén quemando las bujías el último ya para terminarlo después de que Dios hubiera dado a Moisés las primeras tablas de la ley Moisés las arrojó en enojo cuando el becerro de oro Moisés no arrojó las piedras al suelo por el mandamiento de Dios esto lo hizo en su enojo así que dos males nunca producen un bien eso es todo si Dios me da fuerza al rato estaré con ustedes y si no nuestro hermano Enrique tomará el lugar hasta aquí hasta aquí los dejo mis hermanos ya no aguanto mucho entonces espero que haya sido espero que no se hayan quedado bien dormidos porque a lo mejor como estuve predicando es para dormir a cualquiera pero espero que no lo hayan hecho así que como ustedes ya vieron mis hermanos por último y no siguiendo algo menos el enojo de Moisés lo influyó finalmente a herir la vara y cual era esa vara la serpiente buena y finalmente terminó hiriendo la roca haciendo cuatro grandes ofensas que lo que le que fue lo que evitó que al final cuentas él llegara a la tierra de Canaán bueno ya estamos listos vamos a levantar nuestra ofrenda gracias mis hermanos de internet gracias por estar conmigo gracias por soportarme yo creo que también ustedes han de haber quedado dormidos dormidos discúlpenme perdónenme por favor y espero tener para otra ocasión mayor fuerza delante del señor para poder compartir con ustedes la hermosa palabra gracias a mis amados hermanos por haberme soportado mis hermanos de internet gracias por soportarme que Dios los bendiga ha sido un placer poder entregarles la palabra gracias a Dios vamos a levantar nuestra ofrenda hermano Samuel o quien hermano Enrique para que oren por la ofrenda y nos despedimos es buena hora para que empecemos hermanos esperamos estar empezando a las 3 de la tarde estamos esperando iniciar a las 3 o no sé que lo que tengan allá bueno agradecemos a nuestro Dios por esta su palabra toda la palabra toda toda la palabra siempre será edificada y será buena y será buena para nuestras vidas venga como venga hermano la palabra siempre será siempre vendrá con un buen propósito para nosotros así que agradecemos a Dios en la tarde vamos a empezar a las 3 y media de la tarde por favor empezamos 3 y media nuestra oración 3 y media empezamos en la tarde para los que nos estén siguiendo en este culto en este lugar empezamos a las 3 y media por favor bueno oramos para dar gracias a Dios y así levantamos nuestra ofrenda en esta tarde amado Dios te agradecemos señor Jesucristo por esta atención que tú tienes para con nosotros señor Dios gracias señor porque dentro de tu amor y de tu misericordia tú tienes esta paciencia para con nosotros señor y agradecemos señor que tú nos hayas dado señor la oportunidad de poder señor Dios tener la experiencia de deleitarnos con tu bendita palabra señor gracias por tu siervo señor que aún señor Dios en su mal que él tiene en su cuerpo señor tú le has dado la fortaleza y le seguirás dando la fortaleza para poder señor Dios darle señor a él señor de tu palabra y a él señor Dios compartirla con nosotros señor pedimos fortaleza para tu siervo en esta hora señor extiende extiende señor y manda esta fuerza coag señor señor manda esta fuerza coag señor sobre su vida de él señor en todo su cuerpo señor en cada célula en cada nervio en cada hueso en cada tendón señor Dios padre clamamos esta fuerza que proviene de aquel que está sentado en el trono señor anda la vasalla anda la vasalla y abajándolo y caballándolo declaramos señor Dios fortaleza señor para tu siervo padre eterno que él pueda sentir señor que tú estás señor fortaleciéndolo Dios que sea su cuerpo restaurado en esta hora padre eterno por amor a tu bendito nombre te lo estamos pidiendo Dios eterno señor muchas gracias padre gracias por tu siervo señor que nos ha compartido de tu palabra Dios eterno y así también señor antes de poder señor agradecerte señor por la ofrenda también estamos pidiendo e incluyendo señor en esta oración de fortaleza la vida de nuestra hermana Lourdes señor Jesucristo padre tú sabes también señor Dios que ella se siente débil señor tú sabes también señor su mal que ella tiene que ella siente en su cuerpo señor de la misma manera señor como estamos pidiendo por tu siervo pedimos también por la vida de ella señor Dios que donde quiera que ella se encuentre en estos momentos también esta fuerza llegue a su vida señor y sea restaurada por el poder de tu nombre ándale avanzándolo y bajándolo porque también señor la consideramos señor parte señor Dios de esta iglesia y también señor como una sierva tuya padre bendito padre eterno manda esta fuerza también sobre su vida señor restaúralos a los dos padre por amor a tu nombre padre te lo pedimos santa y baja ya se doloria bajándolo y que bajándolo en dolor y bajándolo y que bajándolo gracias padre bendito gracias y así señor te estamos suplicando padre bendiga señor esta ofrenda que en el nombre de jesucristo señor vamos a dar una ofrenda de amor señor una ofrenda señor que en la cual padre damos con gratitud por todo lo que tú nos bendices señor por todo lo que tú señor nos has dado padre bendito que así como tú señor siempre nos das lo mejor para nuestras vidas damos en esta tarde lo mejor de esta ofrenda para ti señor jesucristo bendice la dios santo bendice señor esta ofrenda bendice a mis hermanos señor que van a dar padre eterno señor no veas la cantidad señor ve señor el deseo de sus corazones que han de dar con gratitud y con amor porque todo señor dios todo lo damos para ti padre eterno a través de jesucristo tu hijo amado padre bendice esta ofrenda y bendice a mis hermanos que han de dar aquellos que no tengan señor pero que verdaderamente hay un deseo en su corazón de poder dar mi dios y ofrendar señor dales bendice los cada día más para que ellos tengan también el gozo de poder señor ofrendar con gratitud y con amor señor muchas gracias padre muchas gracias te lo pedimos en el nombre de jesucristo tu hijo tu hijo amado gracias señor gracias amén aleluya gracias dios gracias bueno ya se nos dijo aquí empezamos en la tarde tres y media empezamos por favor y vamos a procurar hermano verdaderamente estar a esa hora el señor está requiriendo hermano en este último tiempo hermano que seamos responsables señor que seamos serios con él si no es un no es un un tiempo en el cual vamos a estar vacilando no es un tiempo en el cual vamos a estar hermano si entro cuando termine la oración entro cuando ya estén en los cantos entro cuando ya esté a medio mensaje entro cuando ya están para despedirse no hermano no se trata de eso el señor está demandando en este tiempo hermano mucha mucha responsabilidad por parte de nosotros así que por favor estamos a las tres y media en punto iniciando nuestra oración hermano porque el señor siempre es el puntual y él es un ejemplo para nosotros siempre será un buen ejemplo para nosotros así que bueno ojalá y hermano de veras estemos a las tres y media en punto en la tarde bueno vamos así pues entonces vamos a orar vamos a orar para para despedirnos vamos a dar un un tiempecito más unos tres cuatro minutos para que nuestra hermana moni entregue cambio de las ofrendas entonces por favor hermano vamos a tratar de de comportarnos ya como una iglesia seria como una iglesia seria hermano una iglesia que estamos preparándonos ya para irnos hermano ya ya estaba hablando nuestro hermano y no sé quién también habían dicho allá entre semana ahí adentro en la casa que ya está a punto de desatarse la tercera guerra y ya es cosa muy seria hermano de veras de veras a lo mejor mucha gente dice es que esto vienen diciendo desde cuándo pero hermano lo importante es que ya estamos en los últimos tiempos y necesitamos ser una iglesia responsable seria y hermano tener compromisos con Dios hacer compromisos con Dios así que vamos a estar preparándonos cada día más amén bueno oramos para ser despedidos amado Dios te estamos suplicando de una manera especial Padre Eterno Señor tú conoces Señor Dios nuestros corazones tú escudriñas Señor nuestros pensamientos tú conoces nuestra vida interior y exterior tú conoces nuestro salir nuestro entrar nuestro levantarnos nuestro sentarnos tú conoces nuestra vida Señor porque nuestra vida está delante de ti todos los días Señor y en estos momentos Padre Eterno Señor te estamos suplicando de una manera Señor Dios especial antes de poder despedirnos antes de poder Señor recibir tu bendición te estamos también pidiendo Señor por nuestras líderes Padre Eterno bendice la vida de nuestra hermana Hicks bendice la vida de nuestra hermana Graciela Esparza Señor gracias por ellas Señor las bendecimos en el nombre de Jesucristo y pedimos Señor fortaleza cada día más sobre la vida de ellas y así Señor estamos pidiéndote Señor que en estos momentos tú nos des tu bendición Señor vamos a salir unos momentos allá afuera Señor estamos mi Dios para que tú puedas Señor estar con nosotros tanto aquí adentro como allá afuera Señor pero para ello pedimos tu hermosa bendición Señor Jesucristo para que Señor al salir allá afuera unos momentos Señor aún así también tu presencia esté con nosotros Padre Eterno no nos estamos despidiendo de este lugar ni de este culto porque vamos a seguir un poquito más tarde con nuestro siguiente culto Señor lo único que te estamos pidiendo es tu bendición para poder salir allá afuera y poder consumir Señor nuestros alimentos que tú ya tienes preparados para nosotros Señor en tu amor y misericordia Padre Eterno extendemos nuestras manos en esta hora con todo el debido respeto Señor porque esto es lo que tú mereces todo respeto Señor y extendemos nuestras manos para recibir tu bendición la cual Señor no es mía es bendición tuya que proviene de tu palabra para nosotros Señor Padre Eterno por favor aceptamos tu bendición en esta hora para salir y regresar nuevamente en la tarde para nuestro siguiente culto en el nombre de Jesucristo te lo pedimos gracias Señor gracias que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y participación de tu santo y bendito Espíritu sea con cada uno de vosotros hoy y siempre hasta el día que tú vengas por tu iglesia en el nombre de Jesucristo amén gracias Señor bueno Dios los bendiga tres y media por favor estamos para el día y avanzaré en tu presencia hoy en que tú me quedaré o de pie ante tu gloria o de rodillas yo caeré cantaré aleluya o sin el habla me quedaré solo me imagino solo me imagino oh 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 oh